de homicidio ocurrido en Lomas del Desierto, denunciaron a un hombre identificado como Pablo A.G., de 33 años, como el responsable. Agentes que acudieron como primeros respondientes al hecho violento, localizaron al señalado a metros del lugar del incidente ubicado en el cruce de las calles desierto de Negev y Nariwa. Al revisarlo, se le localizó una varilla metálica con manchas hemáticas, con la cual se cree le destrozó la cabeza a la víctima, quien además presentó otras lesiones en diversas partes del cuerpo. Por ello, pues esta persona, este hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por el delito de homicidio en grado de tentativa y lo que resulte. Un total...